...se sigan las inscripciones de cada uno de los jueces en sus distintos financieros. Y es parte de lo que queremos poniendo. También creemos que la reforma no debe ser una amenaza para quien actualmente forma parte del Poder Judicial. Vamos a estar revisando y seremos garantes de que no se dejen indefensión a los que actualmente forman parte del Poder Judicial, jueces, magistrados, ¿no? Terminen el periodo para el que fueron nombrados, por el plazo que fueron nombrados, no hay ninguna aceptación, es parte de lo que queremos hacer en la bancada del PAN. Y bueno, algo que es importante es que la reforma también vamos a vigilar en cuanto al Tribunal de Justicia Administrativa esta adscripción que se quiere hacer al Poder Judicial. Verificaremos, vamos a revisar todavía, no tenemos la certeza, que no sea violatoria de la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa en términos del artículo 116 de la Constitución. ¿Por qué? Para evitar ahí que haya sometimiento, porque al final el Tribunal de Justicia Administrativa resuelve también actos de autoridad.